muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a ver unas ofertas realmente tentadoras o sea ofertas como éstas fijaros qué ofertas tan buenas son unas ofertas tan irresistibles que hasta yo he caído os voy a enseñar las cosas que me coqué no pude resistirme y las compré por ejemplo esta batería para un xiaomi tremendísima un precio imbatible yo dije bueno esto lo va a comprar algunos tres y yo la enseño esta batería de bicicleta es que es una hailón a acojonante precio de derribo digo bueno estaba comprobamos y es que es una maravilla esta batería no se había realmente para qué iba a usar pero bueno digo pues oye hago un vídeo y demás y yo lo pongo incluso me compré dije oye mira va a comprarme esta liceo por 4 y así puedo hacer test y puedo recomendar y hacemos contenido todo esto vamos tremendo y me han engañado no me lo han enviado sé que sé que es una sorpresa muy grande pero no me lo han enviado tenía asumido de un principio que no me van a enviar cómo van a enviar estas cosas a ese precio o sea es que ni los gastos de envío ni los gastos de envío cubren de enviarme desde china una cosa tan pesada porque por ejemplo a hailón o sea por gasto de envío o la licepo 4 la licepo 4 o sea sobre es que por ese precio no cubre ni gastos de envío os comento estas tiendas evidentemente son shop y unos números como siempre son unas tiendas que desaparecen a los dos meses o así desaparecen son tiendas que de repente clonan hacen un montón de tiendas hacen un montón de artículos exactamente iguales a lo mejor varía un poquito el precio de una a otra pero lo hacen a la bestia de repente vais a ver que inunda inunda aliexpress un montón de tiendas con un montón de ofertas de este tipo y ahí las dejan y el que la compre la compra que hacen cuál es el timo o sea por un lado si ese venderte algo que no que no es real pero eso no va a valer porque como norma general aliexpress les va a decir tú has vendido una cosa que es mentira devuelve dinero y aliexpress exige dinero y le hace devolver incluso en algunos casos es aliexpress quien te lo paga a ti y ya aliexpress se encarga de reclamar pero en este caso lo que hacen estas tiendas es una táctica que ya yo la he conocido en españa hay muchas tiendas que ya lo hacen que te cobran por error vale por error una suscripción anual en lugar de un pequeño artículo lo que sea a no si te lo vamos a anular y te devolvemos el dinero en lugar de enviártelo instantáneamente tardan dos o tres meses en reingresar de ese dinero y ahora aquí es donde viene lo interesante para estas tiendas van a estar mínimo tres meses porque en el momento que haces el pedido hasta el momento en el que tú vas a abrir una disputa y demostrar que no hay nada son tres meses son tres meses que en mi caso por nuevo acuerdo cuánto dinero era pero con todo ese dinero están jugando tenéis que saber que por ejemplo en china se usan mucho las micro inversiones de poco dinero vale que se invierten por ejemplo lo que yo he pagado lo han invertido en otras tiendas esa con beneficio ellos cuando yo hice el pedido a los 45 días dijeron que habían enviado algo pusieron que está enviado o sea es enviado han enviado nada algo no no había nada no hay número de seguimiento no hay nada ellos dicen que lo han enviado pues muy bien a los tres meses ya te digo si tú eres una persona que sabe lo que compras y coges y lo reclamas perfecto pero como se te pase el tiempo de los tres meses y no hayas puesto ningún ningún mensaje ni nada aliexpress dice oye esto está perdido y ya no solamente es que haya jugado con tu dinero un tiempo sino que es que ese dinero se lo queda la empresa si lo dudáis estas empresas de las que compré todo esto ya no existen da si la tienda no existe el artículo no existe me costó reclamarlo evidentemente no se reclama fácilmente pero bueno me costaba unas dos semanas enviar mensajes enviar de orden de seguimiento todo esto y demostrar que no hay nada que no me ha llegado nada ni que es que ni siquiera ha salido de china aliexpress lo que haces un poquito el tonto porque lo sabe perfectamente el juego pero bueno quiero que sepáis estas gangas que veáis así por favor no caigáis todas las tiendas que pongan shop dar un paso atrás veis un artículo y su nombre de la tienda es shop con unos números y dais un paso para atrás veis que venden dolirada veis que venden okoman veis que venden fuji veis que venden cualquier mierda de este tipo celdas de 9.000 de 10.000 de 18.000 miliamperios baterías en 2p con 50 miliamperios hora huir totalmente de esas tiendas son timos son timos que os van a engañar de esta manera o la van a meter doblada y si sois espabilados y demás lo podéis recoger y si no no pero ya sabéis estas empresas directamente te engañan diciendo que te van a enviar algo que no te lo envían pero juego con tu dinero mínimo tres meses y son tres meses en los que no tienes tu dinero ellos tienen tu dinero y están sacando un beneficio a un dinero que tú no tienes bueno espero que os haya servido de algo no caigáis no caigáis si tenéis dudas enviarme mensajes yo tardó tiempo tardó tiempo pero yo oye os intentaré contestar y mandar y es de cuando sabéis que hago un vídeo con enlaces recomendados y demás suscribiros darle a la campanilla nadie recibe ningún tipo de notificación de mis vídeos darle a la campanita darle darle en todas para que os haga toda mi careto de todo el rato y todos mis vídeos mi show de todo el rollo porque es que así la verdad que desmotiva mucho no tener visualizaciones suscribidos darle un like compartirlo darle un poco de bomba al canal que me vuelva a enchufar y nos vemos próximamente hasta luego no caigáis en estas mierdas